La ciudad de Juan de Mena, en el departamento de Cordillera, festejó su fiesta patronal en honor a San Rafael. Y veremos la segunda parte de esa cobertura. La ciudad de Juan de Mena Me encuentro con el cura párroco, el señor Heriberto Fernández, luego de la misa con toda la ciudadanía en la previa a San Rafael Arcángel. ¿Cómo está, padre? Muy bien y bienvenido a esta hermosa comunidad de Juan de Mena. La parroquia se llama San Rafael Arcángel, es parroquia, con la participación de los fieles de muchísimas comunidades de todas las localidades del distrito y también del departamento de la Cordillera. Tuvimos presente la gente de Atirá, de Acupé, Cabañas, primero de marzo, San José Obrero. Y muy lindo todo y también la celebración eucarística, con la renovación de las promesas matrimoniales también, muy hermoso, valorando también el matrimonio, el matrimonio que es tan sagrado, tan importante para nuestra iglesia y para nuestra sociedad. Y revalorizar un poco el matrimonio delante de la gente, que el matrimonio vale la pena, que la familia es muy importante para la iglesia y para nuestra sociedad. Muy lindo, algo atípico que en otros lugares no veía, acá lo vine a ver y bueno, la forma también de darle sermón así medio picocito para la gente, a que cuiden, ¿verdad?, sus espacios públicos. Así mismo, y es como yo también tengo mi característica, mi forma de ser y de llegar a la gente. Buena gente, la gente de Juan de Mena, y yo como sacerdote y nosotros como parroquia, tratamos también de apoyar al pueblo, a la ciudadanía, no solamente encerrarnos en nuestra parroquia con nuestros rezos, con nuestras oraciones, con nuestras plegarias, sino tratamos también que eso se proyecte, que seamos buenos ciudadanos, que participen, que cuiden de su pueblo, de su plaza, que cuiden de su familia, de su comunidad, que limpien, no solamente que se concentren acá, en nuestro templo, o sea, queremos abrirnos, o sea, no solamente rezamos y después termina, sino que se proyecte en la familia, en la comunidad. Entonces, como parroquia, como cristianos que somos, queremos apoyar también a la ciudadanía, para el mejoramiento. Hace nueve meses que estás acá, me estabas comentando, padre, y me contó el intendente que siempre estás apoyando con ideas, con proyectos, y bueno, tu proyecto finalizado, acá también algo muy lindo, la lumínica frente a la iglesia. Así mismo, sí. Y yo le dije al intendente, intendente, os faltan mañana, debete ir un lugar turístico, un lugar para salir las fotos, y yo tengo muchas ideas ahora, pero a veces la idea queda solamente ahí ahora. Entonces, con el apoyo también del señor intendente, mandamos poner la lumínica a la gente. Entonces, que sea un lugar de paseo, de paz, de tranquilidad, que la gente venga a salir las fotos. Eso es lo que da gusto, porque vienen los niños y están contentos. Y eso también a mí me pone contento, porque ellos vienen y disfrutan de los niños que juegan en el parque. Entonces, esa es la idea, que pasen bien, y que tengamos un espacio, un lugar recreativo, un lugar donde podamos salir las fotos, demostrarnos también a la comunidad, demostrarnos también a la sociedad, ¿verdad? A través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación también. Y bueno, comentarle a toda la gente, acerca de lo que veíamos, ¿verdad? Veíamos canastas llenas de productos, ¿de dónde venían? Así mismo, es la producción de las comunidades, las familias, que traen también su aporte, el esfuerzo, el sacrificio, viene también a ofrendar. Y eso yo trato también de repartir a la gente más necesitada, que yo conozco así en las comunidades. Quienes más necesitan, entonces trato de llegar también, de repartir a esas personas. Y de todo un poco escuché que había, desde fósforo hasta tomate, cebolla, todo. Sí, gallinas, gallos. Ya junté tres gallinas y tres gallos también. El padre me hizo reír durante la ceremonia, pero me encantó realmente, y eso le gusta mucho también a la gente, así para poder venir y compartir en familia. Y bueno, realmente muy feliz también de conocerle, y que el país también le conozca a usted, a este sacerdote de acá, de Juan de Mena. Muchas gracias también por la presencia de ustedes, y les esperamos bendiciones para todos. Gracias. En Guayagbí, San Pedro, se realizó la apertura oficial del tramo Guayagbí, cruce Bertoni 6.000, con la presencia del presidente de la República, Mario Aldo Benítez, así como autoridades nacionales y departamentales. Nada más, señor presidente de la República, en nombre de mi distrito, Guayagbí, un distrito próspero, pujante, y en constante vía de desarrollo. Quiero agradecerle, en nombre de toda la población del distrito de Guayagbí, por las obras de gobierno que se está realizando acá en Guayagbí. No solamente este tramo, señor presidente, que hoy, con su presencia, se va a estar inaugurando de forma oficial. 11,4 kilómetros que corresponde a la calle San Francisco que une con la zona de Bertoni. Son 11,4 kilómetros de lucha, de sueños de parte de los pobladores y principalmente de los pequeños y medianos productores de banana y piña, acá en el distrito de Guayagbí, señor presidente. Es un hecho histórico hoy en Guayagbí porque nadie creía esto, señor presidente. Y gracias al acompañamiento del señor gobernador de San Pedro, los concejales departamentales presentes y, como yo le considero al mejor ministro del gabinete nacional, el ministro de Obras Públicas, señor presidente. Entonces, nos sentimos muy contentos como guayagbíenses. Y yo quiero, en nombre de todos los pobladores de esta calle, de esta hermosa colonia Bertoni, calle San Francisco, darle un fuerte aplauso al señor presidente de la República por esta obra del gobierno nacional. Por su parte, el intendente municipal de Borja, señor Oscar Manuel Silvera, nos invita a visitar su ciudad en el departamento del Guayagbí. Así que, próximamente vamos a mostrar también mi distrito, te vamos a invitar también para que puedan hacer su trabajo en mi distrito en el departamento del Guayagbí. Vamos a mostrar nuestro distrito, principalmente en cuanto a las obras, en cuanto a los lugares turísticos que nosotros tenemos también. El intendente municipal de la histórica ciudad de Piribebui nos invita a conocer esta ciudad corvillerana que fue capital de la República durante la Triple Alianza. Y te esperamos allá siempre para que podamos ver, conocer Piribebui, nuestra historia, nuestra naturaleza. Somos una ciudad turística, histórica, y por sobre todo con mucha historia, porque este Piribebui, como todos sabemos, fue tercera capital de la República del Paraguay en época de la guerra y está abierta a propios y extraños para mostrar nuestra naturaleza, nuestra historia. Bellísima, bellísima. Y es como nosotros lo llamamos, la sucursal del paraíso. Para promocionar su comunidad, su fiesta patronal, fundacional y tradición paraguaya, llámenos al 0981 40 45 15. No se muevan, que ya volvemos con más Descubriendo el País.